¿Qué vamos a hablar de hoy? No tengo nada, les digo que hay muy poco. El tema Sheila que me pone muy mal hablarlo. Sí, sí, sí. Te angustia. No, me saca una cosa muy fea de adentro que yo no quiero. Sí. Me saca... Lo peor. Sí. Me saca una sensación... Oh no, Willy. No, no es comentable. No, no. Porque vos decís 35 años es poco, 100 años es poco, 2000 años es poco. Y cada cosa que uno conoce le duele mucho más, por lo que padeció la nena, ¿no? Bueno, ayer hablé con alguien que es sociólogo en la Villa. Me dijo, hay dos millones de Sheila... Totalmente. Es lo que decíamos ayer. ¿Quién cuida eso? Están totalmente desamparados, Babil. Yo ahora cuando vuelva a Silvina le voy a hacer sacar todo, una vez por semana o dos, una persona que hable de los derechos de la mujer. Creo que los derechos de la mujer, más allá de las denuncias que me hagan, que vaya el Inadi a la fiscalía, que una fiscal ocasionalmente, que no escuchó al Pollo Sobrero ni a Ebe de Bonafini, la fiscal me escuchó nada más que a mí ocasionalmente. Y les voy a contar, me hizo una denuncia por lo que le dije a la piquetera que ganaba 35 lucas y a las mujeres que vinieron a romper la radio que están encauzadas ya, ¿eh? Un fiscal tiene la causa. No sé si llegó el expediente acá. Un fiscal tiene el caso. Yo voy a seguir luchando con lo mismo. No voy a cambiar, no voy a cambiar porque le moleste al colectivo de mujeres, al ómnibus de mujeres, a mujeres en lucha, pañuelos verdes en acción. No voy a cambiar. El grupo, un grupo de Rosario, ya mala junta, violento, violento, sicarios de la violencia, mala junta de Rosario, que quiero que la justicia los investigue. No, el tema es que yo he visto que se lucha mucho por la mujer y sus derechos. A mí me han acusado por decir que había que defender a las chicas menores que andaban por Palermo en bolas de noche y subían a una auto, les daban droga, les decían que iban a ser modelos y las usan. La chica tiene derecho a andar en bolas si quiere. Salió real, que después la hija le contestó, salió real a poner en primer plano, va a ver, que son misóginos, la mujer tiene derecho a ir. Bueno, a los hijos hay que cuidarlos, y los tienen que cuidar los padres. Atrás de Sheila había un papá y una mamá, todo se sabe, todo se sospecha, pero no es Sheila solo. Hay un montón de chicas de la clase alta, muy alta, que son más promiscuas que las chicas de la villa. Pero no veo que todos estos que luchan por la mujer y van a la tele todas despeinadas, con esos pelos grises, tenemos derecho, tenemos derecho a que luchen para que estas cosas no sucedan. Porque estas cosas, porque Sheila no le importa a Malena Pichot. Sheila no le importa a las que hacen medios. Sheila no le importa a nadie porque es negrita y de villa. Y cuando me acusan de negrito, que digo negrito, quiero aclararle que la primera que dijo negrito, cabecita negra, fue Baperón. Y se puede decir negrito de mierda para defenderlo, o se puede decir negros de mierda para atorarlo. Y cuando vos decís negro, negrito, estás hablando de esos que son usados ahora en la plaza, bajo el agua, para ir a pararse en la puerta del Congreso. Y siguen tan hambreados como cuando subió Alfonsín. Porque tienen el mismo hambre, la misma miseria y la misma chapa en la villa. Entonces, comprendamos los derechos de la... Y Sheila es nena, es mujer. Y no vi que ninguna manifestación pública de estas mujeres que buscan cámara y plata se haya parado en el mismo momento que se ahogaba Maldonado. No desaparecía, se ahogaba. Moría una chica acá, ¿cómo era que se llamaba esta chica? Silvia... no, no. Ferro. Claudia Ferro. Claudia Ferro. Que desapareció. Claudia Ferro no apareció nunca más. Es una desaparecida de la democracia, chicos. Y nadie la buscó. Y no vi nunca un acto de mujeres en lucha, ni el colectivo de mujeres, ni el INADI. Ni el INADI. Es más, el que salió de Ratón Mica y tenía 5 o 6 causas no está preso. No está preso. Y cuando yo empecé a investigar me dijeron, no, la policía lo está siguiendo para que caiga con varias causas. Todo mentira. Entonces, ¿qué hay detrás de Claudia Ferro? ¿Qué hay detrás de Sheila? ¿Y qué hay detrás de estos grupos de mujeres en lucha? El INADI. Las defensoras del matrimonio gay. ¿Qué hay detrás de toda esta gente que no está en la puerta de la casa de Sheila pidiendo la peor de las penas para este femicida? Este hijo de puta. Y esta hija de puta. Entonces, como no han logrado nada más que decir ellos y ellos, o ellos y ellos y Pepe, yo quiero hablar. Porque hablan de Venezuela. Y es verdad que hay censura en Venezuela. Pero tenemos que terminar con la censura en la Argentina. Y la censura en la Argentina tiene que ver con el INADI, con los grupos de tareas de mujeres en lucha, pañuelos verdes, que hacen callar al periodismo que habla y dice las cosas coherentemente y no lo que le gusta endulzar la oreja de algunos demagogos. Estas cosas pasan porque la lucha estuvo mal hecha. Estas cosas suceden, como de Sheila, porque los grupos de tareas se encargaron más por luchar a favor del aborto que luchar por las nenas vivas. Esto pasa porque son unas inútiles y son unas inservibles. Y lo único que buscan es una cámara de televisión, un par de huevos y una piedra para grabarse entre ellos y viralizarlo por internet. Pero no salvaron a ninguna mujer, ni están salvando a ninguna mujer de las que en este momento son humilladas, torturadas, golpeadas física y psicológicamente. En este mismo momento, en la Argentina, se tortura, se humilla y se abusa de cantidad de nenas en los colegios y cantidad de mujeres en los laburos. Y estas no van a la puerta de los hospitales donde las mujeres son abusadas, ni a la puerta de las oficinas donde si no te acostás no te aumento. No, estas van a Plaza de Mayo a pelear por los transexuales y la cama, o por el aborto libre y gratuito, o por... ¿Se dan cuenta ustedes por qué lucho yo y que no me entienden? ¿Se dan cuenta cuál es mi lucha? ¿Y sabés qué? No, porque cuando estaba en televisión hace 25 años, decía que las amas de casa eran unas pelotudas, lo ratifico. Porque en ese momento, y hay miles de amas de casa que me han visto en los teatros, miles de teatros de 1500, vos lo viste, que me dicen gracias por haberme avivado, gracias por haberme hecho separar. Mujeres que llamaban y decían, yo le lavo los pies, le corto las uñas a mi marido cuando llega del trabajo porque si no me mata. Y yo decía, no seas boluda, eso no es ser ama de casa, eso es ser mucama, sirvienta, estar al servicio sexual de un hijo de puta. Ay, le decía estúpida, y llamaban a las viejas, yo en 50 años siempre lo hice con la luz apagada, sos una boluda. Entonces, ¿cómo maltratan a las mujeres? No, las avivo, ustedes las maltratan. Ustedes las maltratan. Las que se creen que por llevar el pañuelo verde, las que se creen que por nombrarse feminista y pegarse un hachazo de costado en el pelo y dejarse el jopo, están trabajando en la liberación femenina, ustedes las maltratan. Ustedes que llevan agua para su molino y que lo único que les interesa es la tijereta. Ustedes no les importa, Sheila, ni el aborto, ni el aborto, a ustedes les importa cortarle el pene a todos los hombres para que todas las mujeres acudan a ustedes para los servicios. Es así, les guste o no les guste. Si no, no andaría escribiendo por Plaza de Mayo muerte al pene, muerte al hombre, macho bueno, macho muerto. Ustedes le tienen odio al hombre. Hay que analizarlo con un psicólogo, hay que ver qué les pasó con su padre, con su tío, hay que ver, chicas, qué mierda tienen en la cabeza. Pero no crean que están haciendo un ejército de esto. Ustedes están haciendo un grupo de inadaptadas y enfermas mentales que no tienen la amplitud de visión de pensar que otro puede pensar diferente. Y esto lo amplió a la fiscal, que le pareció una barbaridad lo que había dicho, porque no denunció a la piquetera que cobraba 35 lucas por mes. Fue horrorizada por lo que yo le había dicho, pero le explico a la fiscal que esa mujer cobra los impuestos que yo pago. Y usted también cobra fiscal de los impuestos que yo pago. Entonces, estas fiscalías de la mujer, estos grupos de ayuda a la mujer en la justicia, no defienden a la mujer golpeada, ni a la mujer humillada, ni a la mujer ultrajada. No. No. Estas hacen callar a los que defienden a la mujer golpeada, ultrajada y humillada. Y ahí estaba Jorge Real con un pañuelo verde en la muñeca, payaseando, hablando de mujeres, cuando de otro lado, las mujeres que estuvieron con él tienen una biblioteca de quejas de su comportamiento, entre ellos su hija. Quiero hablar claro, porque tuve vacaciones, ya vine. Entonces vamos a empezar a sacar a todas estas mujeres que hablan de los derechos de la mujer, pero no los voy a sacar para que me hablen lo que ellas quieren decir, sino lo que yo quiero preguntar. Con respeto, con honestidad, frontalmente, pero no voy a soportar el verso de que hoy tenemos todos los mismos derechos y sigan habiendo Sheila tirando los barrios dentro de una bolsa de nylon. Y las mismas que están al pedo en Plaza de Mayo juntando mujeres para ver cuántas podemos llevar para nuestro molino, no la vi en la puerta de la casa de Claudia Ferro. No la vi en la puerta de la casa de los padres de Sheila. No las veo permanentemente defendiendo a la cantidad de mujeres violadas que hay las chicas abusadas en los colegios. Y a las tontas estas que se ponen el pañuelo verde y toman los colegios por el aborto, no la vi salir en un ómnibus a defender a las chicas abusadas por el profesor de gimnasia, por el cura o por el portero. Por eso, avívense, argentinos. Avívense. Los derechos humanos, en gran parte. Él y nadie, en gran parte. Y las mujeres en lucha, los grupos de tarea, el colectivo de mujeres, son un gran negocio para los políticos. Fíjense que las que vinieron a la puerta de romper y que están ahora van a ser procesados están todos grabados, las mandaban a la municipalidad de Merlo. El mismo intendente de Merlo, que ayer que dijo, Javier, el intendente de Merlo, ¿te acordás? Respecto al gobierno. Búscalo. Declaraciones de ayer del intendente de Merlo. ¿De Menéndez? De Menéndez. De Menéndez. Golpista. Entonces, quería decir esto. A mí, nunca, y se lo dije al fiscal cuando fui, a mí no me pegan por misógino ni por fallo. Me pegan por lo que digo. Me pegan porque no estoy de acuerdo con que se negocie con los pobres. Que se negocie con las chicas que todavía no saben pensar porque son jóvenes y no saben qué camino sexual van a tomar. Yo, no me importa que vos seas marica, gay, lesbiana, tortillera, puto, o como lo quieras llamar. A mí me importa que me dejes pensar en paz y que ejerzas tu sexualidad como se te ocurra. Pero con la suficiente valentía para no joder al de enfrente. Y si te payaseás y te pintás soy puta y abortera en la espalda. O soy tortillera y abortera y andás en teta por Plaza de Mayo. No te enojes si te miran. Si te lo pintaste para que te miren. Si lo que estás buscando es llamar la atención. O si no, no te grabarías y lo viralizarías en internet. Por eso, chicos, creo que le aviso al presidente de la nación y le aviso a toda la gente que tiene la libertad de expresión en sus manos. No me voy a callar nunca. Y este es un excelente momento para que nos demos cuenta del fascismo que durante 15 años nos ha gobernado de manos del INADI, de Aníbal Fernández, de todos los coláteres de los ladrones que cuando vos decías me parece que falta plata en algún lado te llamaban por handy y te decían sacalo del aire, hijo de puta. Y poneme en su lugar a estos alcahuetes, navarro, estos chupaculos obsecuentes que dicen lo que yo les mando a decir por handy. Quería decir esto porque en total seguimos laburando y no me gusta ni en la peor época de los peores presidentes argentinos yo he tenido tan poca libertad de expresión como en este momento. Dice que la libertad de expresión es atributo a los grupos de izquierda. Que se puede decir maten a Macri, sáquenlo de la casa, esa caterva de sinvergüenza de la casa rosada, sáquenlo, estar golpeando todo el día a la democracia se puede. Lo que no se puede decir que es una sinvergüenza una mina que gana 35 lucas por mes y va a Plaza de Mayo a no dejar pasar a los que vamos a laburar para pagar los impuestos. Si se puede ir a buscar a un tipo un bar de enfrente, tirarle piedra, escupirlo, decirle hijo de puta, asesino, cubrirse al que me violó, cosa que parece que está en duda en los tribunales y seguirlo hasta la puerta y romper la puerta de la radio, romperle el auto y poner una cacerola y cortar el tránsito, si eso está bien y denunciarlo públicamente está mal, que me lo explique la justicia, es menester de la justicia. Bueno, nada más que esto quería decir para empezar este programa de hoy para que no le sigan vendiendo pescado podrido. Ah, y le voy a contestar a un tipo que no voy a nombrar para no dar la entidad porque está ya desaparecido, gracias a Dios, en acción, que es Roberto Navarro. Tuiteó que la Nata, Feynman y yo teníamos el 70% de la audiencia de la Argentina, que evidentemente había un 70% de la audiencia de la Argentina que le gustaba escuchar a los que odiaban a las mujeres, a los negros, a los villeros, te equivocas Navarro, te equivocas. Nosotros hablamos con la verdad, no esperamos que nos llame Máximo Kirchner y nos mande el sobre para empezar a decir lo que ellos quieren, no somos loros. Así que, ¿sabés qué pasa Navarro? Estás en una radio que no te escucha nadie, no le importás a nadie, todo el mundo se dio cuenta de tu juego. Pero como te queremos te vamos a regalar un paquete de girasol porque a los loros hay que darle girasol porque el perejil los mata.